Espíritu Santo, Tú eres bienvenido a este lugar ¿Dónde estás, iglesia? Dale gracias No se necesitan palabras extravagantes para conectarte con el Espíritu de Dios Conéctate con el Padre, ¿dónde estás? El Espíritu de Dios, vení, entra en nuestro corazón Vení, toma tu lugar, Espíritu Santo Declaramos que Tú eres digno sobre todas las cosas Ven y recibe nuestra oración, papá Venimos agradecidos con un corazón abierto, Espíritu de Dios Si este es tu primer día, es un momento donde Tú puedes abrir el corazón al Padre Y el Espíritu Santo, quiero tener un encuentro sobrenatural con Ti Vuelvo a casa, me conecto con el Padre Yo canto digno, santo eres tu Señor Declaramos juntos, iglesia No tengo nada para ofrecer No tengo nada que te pueda sorprender Solo un corazón Quebrantado una y otra vez No hay nada que me enamore más Oh, nada que me apasiona más Y solo tu presencia Y solo tu mirada Me hace suspirar Me hace suspirar Me inclino ante Ti Rey que perdona Multitud de errores Me inclino Me inclino ante Ti Me inclino Eternamente Ligno Impresionante 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 Y digno Solo ante Ti Yo me inclino Oh, nada que me inclino No tengo nada para ofrecer Y nada que te pueda sorprender Solo un corazón quebrantado una y otra vez Y de ahí no hay nada que me enamore más Y no hay nada que me enamore más Nada que me apasione Nada que me apasione más Solo tu presencia Solo tu mirar Me hace suspirar Y yo me insuido a ti Me insuido a ti Y yo rey que perdona Me insuido a ti Oh, levanta tu oración Yo me fui Vamos, suelta tu oración Suelta tu oración Levanta tu oración al Padre Oh, levanta tu oración al Padre Yo me inclino, yo me inclino Oh, vamos iglesia, declaramos junto Tú eres digno Eterno, 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 y digno Impresionante, y digno Impresionante, y digno Solo ante ti Yo me inclino Yo me inclino Oh, tú eres digno Tú sobre todas las cosas En el medio de mi tormenta En el medio de mi circunstancia Tú has sido digno con nosotros, Señor Ven y recibe nuestra oración, Señor Oh, digno 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 Alguien puede declarar Tu oración al Señor Oh, tú eres digno, Señor Oh, tú eres digno Tú eres digno Digno de todo el oración, Padre Oh, solo ante ti Yo me inclino Porque tú eres digno Eterno Onde amable Señor Impresionante, y digno Impresionante, y digno Oh, solo ante ti Yo me inclino Oh, tú eres digno Eterno Digno de todo el oración, Padre Impresionante, y digno Soy la que yo me inclino Declaramos juntos, iglesia Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria Sea la gloria Sea la honra Y el poder Sea la gloria O sea la honra O sea la gloria O sea la gloria O sea la gloria O sea la gloria Oh, yo me inclino con usted O sea la gloria O sea la gloria O sea la gloria O sea la gloria Y revelanos tu gloria Señor Y revelanos tu gloria Y deseamos ir mucho más en ti Y revelanos tu gloria Señor Vamos iglesia, declaramos al que está Y al que está sentado en el cono Al que vive para siempre Y desea la gloria, será la gloria Y será la hoja que pueda Y será la gloria, será la gloria Levanta tu adoración Al que salirá Que está sentado en el cono Y será la gloria, será la hoja que puede Y será la gloria, será la hoja que puede Y será la gloria, será la hoja que puede Y será la gloria Señor, será la gloria Nadie va a robar tu gloria Nadie va a robar tu gloria Todo viene de ti Y todo vuelve a ti Nadie va a robar tu gloria Nadie va a robar tu gloria Todo viene de ti Y todo viene de ti Y todo vuelve a ti Nadie va a robar tu gloria Nadie va a robar tu gloria Y todo viene de fría Y todo huele Le quieces el reino